¿Qué es el precio de la parte superior? El precio de la parte superior es un gran señal de debilidad de la segunda entidad financiera de nuestro país, así como un jarro de agua fría para nuestro IBEX 35, por aquello de que BBVA acostumbra a funcionar muy bien como título adelantado de nuestro selectivo. Como resistencia intermedia tenemos el hueco bajista semanal de los 7,30 euros.